Aunque es oftetra de profesión, son sus más de 20 años que lleva dedicados a la soldadura y al arte, lo que ha llamado la atención de él en todo Chimbote. Primero fue la réplica de la emblemática Torre Eiffel, y ahora, 10 meses más tarde, es la Torre de Pisa, la nueva creación del artista chimbotano Hernán Saldaña Vega. No, es siempre claro, es promocionar la cultura, promocionar el arte, y más que todo, enseñar a la juventud, a los muchachos, que existen, o sea, no solamente es más de lo que vemos, o sea, hay muchas cosas más allá, que tenemos que explorar, que ver, no solamente son piezas arquitectónicas, hay muchas cosas más, sobre esto uno va averiguando, investigando. Este artista del humilde Pueblo Joven de San Pedro, cuenta que se tomó unos cinco meses para concluir la Torre de Pisa, la misma que le ha significado una inversión de al menos 1.200 soles en material. Hernán Saldaña busca promover la cultura, y qué mejor manera que hacerlo de esta forma, aunque claro, el apoyo de las autoridades siempre será bien recibido. Si a alguien que le guste el arte, que quiera apoyar el arte, como hay gente que apoya el fútbol, ¿no? Un espónsor lo quiera apoyar, bueno, yo estaría, sí, estaría apto a recibir cualquier apoyo. Claro, hacer de repente una exposición, una exhibición que me invite, yo podría ir a exhibirlo por así. Y aunque la importante Torre Eiffel y la Torre de Pisa ya forman parte de su colección, Hernán Saldaña ya anunció que tiene previsto construir una versión de la Estatua de la Libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!